En la noche cuando nos encontrábamos, la plenitud, la oscuridad hacía ver nosotros. Nosotros, infinitos corceres enamorados, en la noche éramos eternos. En la noche éramos eternos, hundíamos en nuestras carnes. Palabras provenientes de la locura del sol. En la noche éramos eternos, hundíamos en nuestras carnes. Palabras provenientes de la locura del sol. En la noche éramos eternos. Moríamos cada vez como para siempre. Primero los dos juntos, después nos besábamos. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Palabras provenientes de la locura del sol. En la noche éramos eternos. Éramos como las flores. Crecíamos en el silencio de la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma. En la noche éramos eternos. En la noche éramos eternos. En el silencio volviendo a vivir. Éramos millones. En el silencio volviendo a vivir. Éramos millones. Mi amor, ser amor, mi amor.